La Fraternidad Seglar presenta un juego de libros sobre la misión de China y el cartel del centenario. Te presentamos, señores, este juego de libros que recogen la primera etapa de nuestra misión en China y la de uno de los misioneros más distinguidos, el Venerable Mariano Gaspio. Te presentamos también el cartel anunciador del centenario de la misión en Changchú. Que tanto los libros como el cartel nos ayuden a reconocer tu presencia en la misión y alabarte. La Madre Federal de la Federación de España de las Agustinas Recoletas Contemplativas y la Superior General de las Misioneras Agustinas Recoletas presenta una estola y el alba del Agustino Recoleto Luis Aguirre, misionero que durante muchos años sirvió en esta parroquia de Santa Rita. Te presentamos el alba del Padre Luis Aguirre, misionero en Changchú, junto con una estola, ambos con caracteres chinos. Con esta ofrenda queremos llevar a tu altar la vida de dificultad y entrega que vivieron y siguen viviendo nuestros religiosos y religiosas en esta querida misión china. Dos miembros de la Capelanía China en Madrid presentan una imagen de la Virgen de Changchú. La Virgen de Changchú es la principal y más popular de vocación mariana china. Señor, al ofrendarte esta imagen, ponemos a tu Madre y Madre Nuestra como valedora y protectora de la misión en Changchú y de sus misioneros. Que la Virgen de Changchú bendiga y cuide también al pueblo chino. Dos religiosos agustinos recoletos en la última etapa de su formación inicial presentan el pan y el vino. Dios Padre, estas son las ofrendas sencillas y valiosas que te ofrecemos para celebrar el misterio de Cristo. Junto con el pan y el vino, te ofrecemos nuestra propia vida y la vida de la familia Agustino Recoleta que conmemora su historia con gratitud en este día.